Música Hubo un tiempo que fue muy hermoso lleno de canciones y muchos colores Desde ese tiempo es que guardo todos mis recuerdos Playo, sega, vicio, patineta Canciones de soda o de gris morena Mirar, cablín, el mágico, el Big Channel Hoy esos años los llevo siempre en mí Mis años noventa Mis años noventa Mis años noventa Remeras largas enteritos usaban Distintos tubis en kioscos encontrabas Jugar a la mancha o escuchar música de radiopanda Jugar con Hugo, contar figuritas Coleccionar tazos de las franchitas Construir con ladrillos o jugar con el monco Mis años noventa Mis años noventa Mis años noventa Fotos, juegos, música, personas, sueños Y un gran amor que quedará Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Y nunca se volverá Mis años noventa 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 Mis años noventa